Buenas, soy Javier Kohler de Zona Pesca. Quería invitarlos a que vengan a conocer nuestro local. Estamos en Morón, Gran Buenos Aires, Zona Oeste de Gran Buenos Aires. Estamos en la calle Juan Manuel de Rosas, 148, unas 6 cuadras de la autopista Acceso Este. Nuestro teléfono de contacto son 5253-4503 o a través de WhatsApp 11-2888-1464. Pueden también ubicarnos por Instagram, en arroba Zona Pesca, por Facebook, Zona Pesca Camping o a través de nuestra web www.zonapesca.com.ar Acá pueden encontrar todo lo relacionado a la pesca, pesca de río, de mar, de laguna, de orilla, de marcado, pesca para el exterior. Todo lo que está relacionado al mundo de la pesca pueden encontrar lo que es camping, outdoor, indumentaria, rifle, estilo deportivo, pistolas de comprimido, náutica, chalecos, callas. Así que bueno, te los invitamos a que vengan, nos conozcan y está nuestro teléfono de contacto para que nos hagan cualquier consulta. Hola amigos del pescador, hoy vamos a presentarles lo que es indumentaria Pacho. Tenemos varios modelitos, Facu, Javi, somos de Zona Pesca, estamos acá en Morón y les vamos a mostrar varios modelitos, varios ingresos. Arrancamos, un clásico. Remera, vallo, manga larga, secado rápido, característica principal, 3 en 1. ¿No fue, Facu? Sí, viene con capucha, para protegerte más que nada, el que no usa gorra, el del sol, y bueno, con un bufo, un cuello que te va a cubrir hasta encima de la nariz, es lo cual también te va a proteger el reflejo desde el frente, digamos, desde el agua. Entonces tenemos remera, cuello, capucha, 3 en 1. La tela es súper liviana, de secado rápido, filtro UV, ideal para estar todo el día al aire libre, sin ningún problema, no es una tela pesada, es una tela muy liviana, muy cómoda, es respirable, entonces evapora la transpiración, está muy muy buena. Miren el distinto diseño, de distintos colores. Esta sería la blanca Camo. Además lo que trae también, para que, bueno, el que sufre también mucho el calor, trae para poner el dedo pulgarle, que te cubre hasta la mitad de la mano, digamos, también, para protegerte la mano del sol, ¿no? Tenemos, por un lado, la Camo blanca, o una blanca Camo, el modelito Tararira Blue, ahora vamos a contar el tema de los talles, esta es chiquita, ahora vamos a contar el tema de los talles, Tararira Blue, un modelo especial para ellas, para las mujeres, para las pescadoras, se llama Lady, esta es un poquito más entallada, el hermoso color. Después tenemos el modelo dorado black. Son bastante sobias el diseño, y por más que el color sea negro, adentro tiene una tela blanca, que es la misma tela, que hace que tenga igual de protección UV40, entonces son remeras frescas, no es necesariamente la blanca la más fresca, todas son súper frescas, súper livianas, súper cómodas. El color turquesa, estos son los modelos más enlizos, más sobrios, con capucha. Después tenemos, de la línea Payo también, modelo de cuello redondo, ya no cuenta con capucha, sino con cuello redondo. Sí, es una camiseta manga larga también, lo que nos cuenta es con el busto y con el cuello, con el busto y la capucha, perdón. Después tampoco cuenta para poner el dedo pulgar en la manga. Pero igualmente es una remera más característica de la anterior, con factor UV40, que te protege el sol, es una tela respirable, ideal para el verano. Estas contamos con, ahora que se viene la temporada, algún diseño de pejerrey. Tenemos también diseños de dorado. Excelente, bien real, súper real. Con diseño tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás de la remera. Tenemos diseños de surubí, para el pescador de surubí también. El cuello viene combinando con las remeras, así que si vos querés la de surubí, tenés para elegir el cuello, querés la de pejerrey, tenés para elegir el cuello, larado, todos los modelos vienen con su cuello. Es un accesorio más. Hay personas que no les gusta, les es incómoda, a veces la remera con capucha, entonces prefieren por ahí utilizar un cuello y una camiseta con cuello redondo. Este es el diseño de Pinchando Monstruos, es un diseño de tararira, en color claro también, a buena voz. Para el verano. Otro diseño más de tararira, este es un diseño más hipocapulcado, verde, con la tararira por debajo. Por último también tenemos el diseño de dorado. Uno de los primeros diseños de dorado que sacó Pacho. Colmi les cambió a los hombros, un dorado saltando al atardecer, una imagen excelente. Tema talles. Se vio la diferencia Pinchando Monstruos, talla de niño. Vienen tres tallas de niño, talla 8, 12 y 16. Para niños que van entre los 4 y 6 años hasta los 12. Y de niño lo que vamos a tener es que viene en realidad la línea es el modelo de Pinchando Monstruos, el modelo de Tigre de los Ríos, en cuanto al look es cuello redondo, y ahora incorporado en el diseño de Pejerrey también para los niños. Y en lo que es el diseño con capucha, tenemos para niños el diseño de dorado black, el de tararira blue, es este que tenemos acá. Esos todos son los modelos de niño con capucha. Para gusto viene del XS al doble XL. Todos los talles, pero hay que hacer una enclaración. Esto es un talle más grande que lo normal. Es decir, una M de esta marca equivale a una L de otras marcas. Así que cuando pidan, pidan un talle menos, siempre un talle menos. Igual en nuestra web www.zonapesta.com.ar encuentran todos los productos de tallo y la tabla de talles. Hay que medir el ancho de cadera, el largo de la remera, pueden medirlo con la remera y les quede cómodo y hacen la comparación. Y la tola de medias está en base en la topada de axila a axila, y la del hombro a la parte debajo de la remera. Y después vamos a mostrarles un modelito nuevo, nuevo, que salió hace 10 días, que revoluciona el furor, y un color que de hecho acaba de ingresar, que es nuevo también. Estas son las Full Color, que es una remerita nueva, nueva, que hace muy poquito abarco. Mangalara, secado rápido, filtro UV, las mismas características. La diferencia es que este tiene el cuello, pero no tiene capucha, pero no tiene el cuello, es solo capucha, y es una capucha más amplia, más envolvente, la podés usar incluso con la gorra polca. Vienen colores Fluor, viene en color naranja Fluor, amarillo Fluor, amarillo Fluor, verde Fluor. Eso está bueno para la gente que hace de acá, ya que anda en bicicleta, que a veces necesita un color llamativo, más que nada por seguridad, a veces está buenísimo, porque con esto lo van a ver a la distancia. También hay colores más sobrios, no tan llamativos. El color celeste, o turquesa que le dicen, nos queda un celeste. Gris. Y el azul Francia. Todos los modelos cuentan con capucha. Esto tiene un precio excedente único en el mercado de 2.800 pesos. Pueden entrar a nuestra página y conseguirlo por solo 2.800 pesos. También pueden venir y buscarlo acá en el local. La característica que yo creo que nos nombramos, la marca hace mucho tiempo está en el mercado, ya demostró confianza, calidad. Así que bueno, los esperamos que vengan o que nos llamen. Nos pueden llamar al 52 53 45 03 o contactarse por WhatsApp al 11 28 88 14 68. También tenemos nuestras redes sociales, Instagram, que es arroba Zona Pesca, Facebook, que es Zona Pesca Camping. Nos entregan su mensaje y pueden armar su carrito de compras. Eligen los productos y se los envían. Hacemos envíos a todo el país. Si están en Gran Buenos Aires, podemos mandar un voto mensajerillo también que llegan al mismo día. Si, también nos pueden encontrar nuestros productos dentro del Mercado Libre. Hay muchas remeras, como las que vienen con capucha, por ejemplo, que las pueden comprar con envío gratis a todo el país. Es decir, la remera con capucha, que viene con cuello y capucha, 3.520 pesos, con envío gratis a todo el país. Compras una remera, ya tenés el envío gratis. Querés sumar más productos, es el mismo envío en envío gratis. Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, y al norte también. Salta, Formosa, nos compran en todos lados. Así que, no duelen en escribirnos, no duelen en visitar nuestra web. Y bueno, acá estamos para cualquier consulta. Saludos.